¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Leslie Reynoso Salazar y, bueno, pues, yo actualmente soy la directora de LENOWS y siempre lo he sido, pero bueno. Este... LENOWS es un proyecto que nace con el propósito de un autoempleo y para tener experiencia en cultura, porque entré a estudiar la maestría en gestión y desarrollo cultural y a pesar de que tenía alguna experiencia no era suficiente para algún trabajo. Además de que en cultura es muy complicado conseguir trabajo. Entonces, LENOWS Cultura sale a partir de esta necesidad que tenía con el apoyo de Paco, obviamente. LENOWS Cultura inicia como un proyecto de promoción cultural, este... porque también pensamos y sobre estudios nos dimos cuenta que hacía falta promoción para los eventos culturales que existían en Guadalajara y en la zona metropolitana. Entonces, sale como para llenar, nace como para llenar este vacío. Y tener el LENOWS Cultura o la revista, que fue con lo que iniciamos, no es un trabajo fácil porque no pueden dos personas hacer una revista completa. Quizás sí la promoción con muchísimo trabajo, pero se necesitan otras voces u otras letras para completar y por LENOWS Cultura han pasado muchísimas personas. Hay personas que han creído en el proyecto desde que inició, desde antes de que iniciara. Hay personas que se han subido al barco, que se han bajado, hay personas que han conseguido trabajos, hay personas que se han autoempleado y que se han ido, otras personas que van y vienen, pero en LENOWS Cultura siempre ha existido mucha gente con la que estamos muy agradecidos porque, además, ninguna persona de la que ha colaborado en LENOWS Cultura ha recibido ni un peso viniendo de LENOWS porque, efectivamente, LENOWS trabaja sin fines de lucro. Después de tres años de existir la revista, nace el proyecto de LENOWS Radio por la invitación de Diana Arenas a participar en un programa de radio, ayudarle con los contenidos porque ella quería recomendar música. Y nosotros teníamos muchísimos contenidos que compartir, además de seguir promocionando todos los eventos culturales que existen en Guadalajara. Entonces, nos invita a un programa a participar, nos emocionamos y por diferentes circunstancias salimos de esa radio por internet y nos quedamos sin programa de radio con muchísimo material y muchísimas ganas. Ahí es donde nace Prófugos Radio. Y terminamos con una estación de radio. Nace LENOWS Radio con todos estos contenidos. Se invita a participar a más gente, gente que ya estaba participando en LENOWS. Cambia a LENOWS Radio y algunos están escribiendo y haciendo programas de radio o participando en otros programas de radio. Y pues, pues nadie es profeta de su propia tierra, o por lo menos yo lo quiero creer así. A pesar de que nosotros tenemos mucho público que nos lee en Guadalajara y en México, tenemos mucha más respuesta de la que nosotros pensamos en una cantidad de países increíbles. Y además hemos conocido nombres de países que yo no había escuchado, que nos escuchan o nos leen. Gracias a las estadísticas que recabamos, nos dimos cuenta, no sé, pensamos que hay algún mexicano perdido en alguna parte del mundo o alguien que aprendió español y que nos escucha o nos lee. Con los que estamos muy agradecidos, siempre publicamos y todo pensando. Porque LENOWS dejó de ser mexicano y se terminaron las fronteras para LENOWS, promocionando artistas de todo el mundo, traduciendo artículos. Tenemos un colaborador que es español, él es poeta y nos seguía y quería participar con nosotros. Para nosotros fue muy emocionante, debe de ser emocionante también para él estar participando en una revista de un lugar que no conoce y que nunca ha pisado y que sin embargo lo leen. Y él es intermitente, él va y viene porque viaja por toda Europa y de pronto nos manda poesía de bastante calidad que dice que quieren que publiquen y que le encanta estar aquí. Además de que lo acompañamos con algunas fotos también increíbles, que valen la pena. Y bueno, pues nuestro propósito ahora en LENOWS es crecer, seguir creciendo, permitir a las personas que colaboran con nosotros crecer, demostrarles que creemos en ellas y empujarlas a que sigan creciendo porque algunos son artistas, algunos son promotores culturales, hay gestores culturales, hay personas a las que les gusta el arte y bueno, hay una niña de 15 años que está colaborando con nosotros, ya sea con dibujo, comparte los libros que lee, con este boom de libros para adolescentes. Que bueno, no sé, estamos muy emocionados. Son muchos años, es mucho trabajo, pero pues nosotros seguimos adelante y con esto pues estamos cambiando. Vamos a dejar un poco de lado la promoción masiva de eventos culturales y nos vamos a dedicar a hacer poca promoción pero de calidad y muchísimos más artículos. Bueno, qué decir, LENOWS es una plataforma completamente abierta que esperamos que le llegue a todo el mundo. Tenemos un target pero queremos llegar a todo el mundo. También tenemos la sección de adultos, secciones eróticas que tienen mucho éxito y que nos ha gustado porque nos hemos dado cuenta que a partir de que nace la sección de Brucolaco en cuentos eróticos y además todo este análisis de arte erótico que hace, surgen otras revistas y surgen otras cosas en internet aludiendo a esto. Entonces creemos que somos una punta de lanza muy importante en la promoción cultural y abierta. Entonces, pues nada, tenemos mucho que agradecerle a todas las personas que han colaborado con nosotros y a todos los que están al pendiente de lo que hacemos, a nuestros nuevos seguidores y a los de siempre, personas que han colaborado y que se van pero aún siguen siendo lectores asiduos de LENOWS, a las personas que descargan los podcasts. Ahora la plataforma de radio está cambiando, estamos cambiando podcast, nos están descargando de muchas partes del mundo. Para todo esto estamos agradecidos, estamos festejando todo esto y pues seguimos creciendo. Muchas gracias a todos.